Yo quiero felicitar a Héctor y a Lurian Gato. A ver, a ver. Porque hoy a las seis y media de la mañana platicaron como verdaderos amigos. Hablaron de cuando Lurian Gato empezó a cantar, que música le gusta, en fin. Nos enteramos de cosas agradables y no hubo burlas o groserías. Para que vean, va una por otra, ¿no? Rafael Lara García, de 72 años. A Héctor lo conozco y nunca va a cambiar su manera de ser. ¡Ándale! Pues, ¿cómo quieren que alguien cambie su esencia, su forma? No, no, eso es muy difícil que alguien, sobre todo que cambie a tu gusto. ¿Por qué ha de cambiar la gente a tu gusto? Perfecto. Mejor tú adáptate a la forma de ser de los demás. Y continúa Rafael. La gente se esconde tras el teléfono para criticarlos e insultarlos. Un segundito. Pero no toman en cuenta la disciplina que tienen los integrantes del programa. Empezando por Héctor. Tan solo se han de levantar como a las cuatro de la mañana para trabajar. Aquí sí cabe el dicho. No, cállate, ni me ha costado. Continúa Rafael. Aquí sí cabe el dicho. ¿Los malos tratos se ingren? Ingren. Ingren. Ah, pues dice sí. Los malos tratos. Ingren. Nos decían de chiquillos. ¿Y qué quiere decir eso, Urián Gato? No, pues que cuando le pegan a uno, más lo quieren a uno. O sea que la persona que le pega a uno, pues más lo quiere a uno por los golpes. No, no, no. Ingren. Tiene un significado de curten, forjan. Yo me acuerdo que había un dicho allá en el pueblo que decía, los golpes hacen jinete. No, 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 pero estamos hablando de una palabra que es clásica por allá y aquí ya nadie la conoce. Sí. Ingren. Sí, que están tan ingrenos. Por ejemplo, una esposa, ¿no? Que el marido la golpea mucho y ella está aferrada. Y que había una que se la llevaba todos los días al monte a pegarle, ¿no? Y cuando no la llevaba que le decía, oye, ahora nos vamos. En Michoacán se cuenta, pero tiene visos de realidad porque yo lo he escuchado en diferentes puntos ahí en Michoacán. Cuentan que una mujer era tremenda y entonces para que se le quitara el marido un día que agarró una borracherota, llegó, la amarró y como era muy cosquilluda, ese fue el castigo. Empezó a hacerle cosquillas en las patas, en las axilas, en donde aquella mujer tenía y se le murió. Ay, qué guay. Empezó a reír en tal forma, porque así era su reacción, era de carcajadas. Ella nos va a hacer sonreír o llorar, pero no nos mata. Es Argelia Colín. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo. En el mundo amor como el que me da, y sé que no hay en el mundo amor o el que me da. Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto le debí al destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Una tela entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Voy creciendo Más y más Deja que salga La luna Eso habría que decirles a las nubes Que en las últimas semanas se empeñan en ocultar la luna Ahorita está en menguante Y apenita se ve por ratitos Una rayita Sí Sí, las nubes la cubren Porque a pesar de que sea nada más ¿Por qué se quejan? ¿Por qué se quejan? Si hay poquita luna se quejan Si hay mucha luna se quejan Si hay nubes se quejan Si hay sol se quejan Si hay lluvia se quejan Pues tenemos que aceptar las diversas facetas que tiene la vida ¿No? Igual que nosotros No todo el día o toda la vida vamos a hacer de determinada forma No, nunca Hay que ser un poco niños ¿No? Ellos se divierten Este como está el clima A mí me encanta He visto nubarrones tan extraños A veces ves nubes muy blancas Violentamente desplazándose Muy rápido Y arriba La negra Que amenaza lluvia o tormenta Hemos tenido granizo en estos días De manera que es lluvia que debe venir de muy alto Por eso se vuelve granizo Porque quiere bajar Y el viento la lleva otra vez arriba Y viene el congelamiento Entonces Los charcos Este Pues hay que tomarlos así Como son parte de la temporada Pero la gente reniega Ahora Si ves que está encharcado Y corres riesgo Pues dejas tu coche ahí Y a ver cómo te escapas Pero hay que aceptarlo Porque en tiempo de calor también Hace unos días Todo el mundo quedándose del calor Oye De chapito El granizo Era una cosa fabulosa ¿No? Hasta quieres agarrar Sí Con tus manitas Para ver cómo Y de dónde vendrá Esa piedrecilla Anda Y de niño Bueno Uno de mis pasatiempos favoritos Era acostarme en el suelo En la calle Afuera En el patio de mi casa A ver las nubes Porque yo les veía forma de todo Decía Eso se parece A la cara de algo A un zapato Y me tiraba en el suelo A ver eso era un entretenimiento Yo esperaba el momento Que la lluvia estuviera Cuando era niña Que estuviera en lo más fuerte Y a esa hora salía Y caminaba entre las ollas De las banquetas Para que los zapatos Eran No te metas a los charcos Se les grita a los chiquillos No, pero si es el gusto Hasta salpicar y chacualear